anécdotas de reddit red xd 123 r dice historia de madre el niño con derecho bien quiero aclarar que es mi primera publicación en reddit así que perdón por cualquier falla ortográfica bueno esta es mi historia sobre padres con derechos estaba con la familia de mi amigo en una heladería cerca de su casa y mientras espero en la fila para comprar entra al local titulado madre y titulado niño los llamaremos titulado madre igual tm titulado niño igual tk yo igual yo amigo igual amigo mamá de mi amigo igual fm papá de mi amigo igual fd hombre gentil igual gm bien estábamos esperando en la fila cuando tk dice mamá quiero ir primero en la fila a lo que tm dice ok hijo y luego grita muévanse todos mi hijo tiene hambre todos miramos a tm y a tk pero no nos movemos entonces gm dice perdón señorita que dijo tm dice dije que quiero que se muevan mi hijo tiene hambre fm dice lo siento señorita pero no nos moveremos tm empieza a molestarse y tk empieza a gritar y llorar yo y mi amigo nos reímos un poco entonces tm dice es de mala educación reírse de las personas mocosos mal educados y entonces fd dice también es de mala educación entrar así a una tienda y tm le responde diciéndole y que tú no puedes hacer nada entonces gm dice exacto él no puede hacer nada pero yo sí dice a la vez que saca una placa de policía tm tira la mano de tk y se va corriendo el gira la placa y nos muestra un ticket de compras que dice placa policial falsa un peso y 99 centavos todos empezamos a reír post data la placa era legal jajaja una placa falsa buenísima post data titulado madre que traductor has usado tomando en cuenta mi computadora probablemente la peor que haya de seguro que es el de google confirmo es el de google hola mis anécdotas para deprimirse un rato soy nuevo una disculpa la falta de ortografía lo siento no no gracias no tengo hambre hola soy nuevo en reddit veo que la gente de aquí pública anécdotas de su vida y demás cosas supongo que por eso descargue la app para poder hablar de lo que en casa no hablo tal vez sólo busco algo de atención de la que no obtengo en casa creo que es algo normal a mi edad de adolescente puberto o quizás soy muy dramático quizás sólo lo tomo muy a pecho lo que me pasa no debería de sentirme así pero por algo estoy aquí sonará molesto pero quiero expresar lo que me ha sucedido o busco alguna opinión de todo esto las personas tienen problemas todo el tiempo creo que yo también los tengo así que quiero decir esto de cómo perdí lo que me hacía inocente mi pureza de cómo se fue un pequeño amigo mío y mi odio a mí misma y a la comida fue a inicios de la cuarentena mi hermano y yo dejamos de ir a la escuela por la pandemia un día normal común y corriente por la mañana sucedió lo inimaginable para mí aquella persona que vi como un hermano un ejemplo a seguir me destrozó y sigue ahí durmiendo a un cuarto de distancia el mío ni siquiera duermo en mi cama él me jodió espero y algún día pase por la misma mierda que yo que sufra lo que me hizo y que pueda verlo pudrirse hasta que no pueda más pero ese día está muy alejado mío y creo que nunca podrá pasar esas son las desventajas de estar en una familia religiosa ese cabrón le hizo casi lo mismo a alguien muy apreciado para mí mi prima una hermana que nunca tuve y mis padres no hicieron nada sólo lo regañaron nada más mis padres dicen que dios todo lo perdona sé que ellos lo perdonarán pero yo nunca lo haré mi cuarentena no podía ir peor pero adivinen si pudo ir peor mi pequeño pedazo de luna se fue mi conejito se fue de mi vida la más hermosa mascota que pude tener nombrado luna por una leyenda se me fue arrebatado de las manos un sábado por la mañana un estúpido perro lo mordió mis padres decidieron no llevarlo al veterinario por falta de dinero y porque según ellos él sólo se mejoraría pronto yo sabía perfectamente que estaban equivocados y después de días de sufrimiento para mi luna murió me siento tan impotente no pude hacer nada por mi conejito pido disculpas dondequiera que estés lo lamento te extraño mucho y te amo lo único que me mantiene tranquila de cierto modo aunque también me hace perder la paciencia y el poco amor que tengo me hace sentir bien de que por fin puedo hacer algo bien las tareas de cuarentena me tienen harto al borde del llanto y desesperación lo que hago hace que no se sienta tan mal nunca fui buena haciendo algo en particular siempre fui malo en todo matemáticas lengua química informática en algún momento creí que el dibujo se me daba bien pero en realidad no aunque suele ser entretenido hacerlo crear hox comics etc tal vez ya no es muy conocido el hecho de tener desórdenes alimenticios pero es impresionante cuando buscas personas de ese tipo porque las encuentras y si lo que hace sentir bien es sólo comer lo necesario para mantenerme en vida literal hacer dos horas de ejercicio diarios vivir de reglas dietas conteos de calorías vivir con hambre sin apetito he bajado algo un poco rápido de peso en estos meses hace algún tiempo que hago esto mi pelo se cae con facilidad mi regla no ha llegado los mareos son constantes y mis labios no dejan de estar secos esto me mantiene al margen mis padres no se dan cuenta al menos esta es la forma de poder desconcentrarme de todo de todos ya que si me cuesta concentrarme bastante en lo que hago pero bueno esta es mi vida de ahora en adelante no puedo matarme de un tiro en la cabeza así que prefiero matarme un poco cada día quiero escuchar sus opiniones no en realidad sólo quiero ver si hay gente que se identifica con esto tal vez podemos apoyarnos no lo sé tal vez solo quiero palabras de aliento hola llevo tres días en esta comunidad llegué acá por vídeos de youtube un día no podía dormir me apareció un vídeo como sugerencia y luego no pude dejarlo jaja vale a primera diré que lamento lo que actualmente te sucede me llena de coraje una persona tan joven con todo un futuro por delante no vengo a decir que mejores con las típicas frases motivacionales no pues también pasé por una etapa así y estoy seguro que eso no funciona sin embargo en cada día que sobrevivía aprendí algo nuevo fue llegando gente a la que ahora considero parte de mi familia han hecho tanto por nosotros sufro de ansiedad diariamente cada que tengo un ataque pienso que no valdría la pena vivir pero cuando este termina me siento lleno de dicha sólo por haber sobrevivido a él llevé tres años de terapia con una gran psicóloga desafortunadamente no pude seguir pagando la terapia pinche pobreza pero aprendí bastante no puedo ponerme en tu lugar es un hecho pero puedo decirte que si necesitas alguien con quien hablar aquí estoy no intentaré hacer que cambies tu opinión de la vida sólo te contaré porque para mí vale la pena seguir adelante sólo espero entonces poder contagiarte un poco de esa chispa que yo veo al final tú eres quien tomará la decisión has de saber que no estás sola o solo hubo veces que me confundí en tu relato por cierto te gusta smash bros saludos desde ciudad de méxico bueno supongo que tal vez cambie mi visión del futuro cuando sea más grande creo que sólo estoy pensando por una etapa muy edgy en mi vida lamento que te confundas en lo que escribí además de que utilice cronombres personales femeninos y masculinos para mi persona es y creo que eso contribuyó en la confusión pero en si todo va cronológicamente así que bueno a no sé cómo funciona smash bros lo siento lo único que he jugado es animal crossing cam pocket aunque lo tuve eliminar de mi celular por tener que instalar classroom powerpoint y esas cosas saludos desde bc tijuana hola muy buenas gente de youtube muchas gracias por ver el vídeo hasta el final espero que haya sido de su agrado para más contenido así pediría que se suscribieran y denle like soy nuevo en esto así que si hubo un error de narración o algo similar me disculpo cualquier sugerencia tip o algo hate que quisieran decírmelo díganlo acá abajo en los comentarios muchas gracias y hasta la siguiente